Música Me ha encantado la visita que estamos haciendo Una maravilla ver a toda esta gente junta, una alegría Una maravilla ver a toda esta gente, una alegría La Facultad de Teología me parece impresionante por lo que voy viendo De la formación que van recibiendo las personas que vienen de todo el mundo Esperamos todo el año este día porque es muy especial Es un día que notamos que está lleno de cariño, de preparación, de trabajo Que se vuelcan con todos nosotros Me ha parecido espectacular No he oído una misa ni parecida Qué coro tienen, qué ambiente tienen Música Música Y me parece que hay un magnífico programa detrás de él Que es ayudar a la formación de futuros sacerdotes No solo a nivel español sino a nivel del mundo Música Música Es tan necesario Porque realmente es una ayuda para la obra de evangelización Todos estos chicos que ve CACARF luego vuelven a sus países de origen Y allí son auténticos motores de revolución De revolución sobrenatural pero también de revolución social Música 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 Música